Wilfredo Rinaldi Corea está siendo acusado de asesinato y robo agravado en perjuicio del comerciante Henry Alberto Hernández de 29 años de edad quien fue encontrado en un predio baldío en estado de descomposición. Después que el Ministerio Público presentara parte de sus pruebas testificales este se canceló debido a que varios testigos no comparecieron. Se encuentra siendo esta la que traen esta bolsa acá en su interior. Encarazos cintialarios crónica TN8